Uno de los responsables europeos que más ha lamentado la decisión de Martin Schutt de no volverse a presentar a la Eurocámara ha sido el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Juncker se ha expresado así al término de la Cumbre Unión Europea-Ucrania. He trabajado bien en los últimos dos años y muy estrechamente con él, lo que ha contribuido a que la relación entre el Parlamento Europeo y la Comisión se desarrollara de manera más armoniosa que anteriormente. ¿Quién estará al frente del Parlamento Europeo el año que viene? Comienza la batalla por el reparto de puestos. En nuestro estudio de Bruselas hemos hablado con Jacques de Marsilly, de la Fundación Schumann. El Parlamento Europeo considera que es la derecha la que tiene que asumir esta función, pero podría ser un candidato de los liberales, como Begostad. El grupo del Partido Popular Europeo celebrará el 12 de diciembre una elección interna y hay varios candidatos como la irlandesa, Mekines, o el francés, Alain Lamassure, o quizá otros. Habrá un verdadero debate interno con diferentes puntos de vista. ¿Será un hombre o una mujer un político de centro-derecha o, por el contrario, alguien que tenga una visión más amplia? Martin Schulz se va en un momento delicado para las instituciones europeas, agravado por la pérdida de confianza de los ciudadanos.